¿Cómo está usted viviendo esta cuarentena que ha impuesto el estado? Caminando. ¿Usted cómo está viviendo? ¿Está recolectando botellas, no? Ahora no compran, pero ya casi un mes que no comen botellas. Ya tienen como 20 sacos en mi casa. ¿Y usted ha recibido algún beneficio del estado hasta ahorita? ¿Qué ha ocurrido ahí? Ay, señora. La gente, no sé cómo tiene. Me dan pedazos solos. ¿Usted vive solo, no tiene familia? No tengo hijos, nada. El hijo siempre ha dado aborto, señora, señora. Así es. Es lo que le ha pasado. Ah, ya. ¿Y usted qué pediría a las autoridades en este caso para que puedas...? Yo le dije a la madre, ¿me da dónde vivo yo? Que no me atienden. Dice, no. Si te voy a dar un poco de arroz, hay que ser, te daremos 20 soles para que te comes, compres leche para tu, para tu ciudad, no sé. Ajá. Es lo que le piden, ¿no? Pero no le, no le dan ningún tipo de prestación. Nada, nada, nada. ¿Y usted está viviendo con su perrito aquí? Yo vivo con tres gatitos. Vivo allá con tres gatitos. Nada más. ¿Y usted viene así todos los días caminando solito desde Mariano Melgada aquí a Pocarpatra? Todo me pasa. Yo voy a Pachacú, te voy a Cerro Clorado. Entonces sí te voy. ¿Cómo podría, en todo caso, la gente ayudarle? ¿Dónde podría ubicarlo, tal vez, para...? En su casa. ¿Dónde queda su casa, disculpe? Avenida Lima, Mariano Melgar. Avenida Lima, Mariano Melgar. ¿Qué número, disculpe? 404. 404. Ah. ¿Hay alguna referencia, quizás, para que la gente se pueda...? Sí, saben, todavía. Todavía hay unas tiendas, melana, melana, sí, tomate. Toma un solcito para tus gaseos y así. A ver, ¿pueden ustedes apreciar cómo está el señor viendo acá, justamente, en Pocarpatra ha caminado solo con su mascota? Y, bueno, está recogiendo botellas.